Sean bienvenidos al trabucazo. No ese trabucazo, sino este trabucazo. Videojuego dominicano operado por Frederic Ventura. Un videojuego de mundo abierto donde podrás conocer la república dominicana, los barrios, dialectos, incluso las culturas. Este juego te invita a conocer república dominicana. ¿Valga la redundancia? Claro. Estaremos varios streamers dominicanos e incluso de varios países si se quieren ustedes también agregar. Para poder conocer el juego, explorarlo e incluso, como la nueva beta que está, dar inicio a una nueva era en República Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. Y ahí es donde entro yo. Hola, gracias por comprar el acceso anticipado de este videojuego. Todo el equipo espera que disfrute la historia que preparamos para ti. Este videojuego está en desarrollo, pero tú participarás diciendo que añadir o quitar hasta obtener el producto final del videojuego llamado... ¿Y qué tanta mierda que tú hablas? Fue a jugar que vinimos. Spanish. República Dominicana, Caputillo, 1992. Hey, Marta, veo que estás sola. Tu madre no ha llegado del trabajo y parece que necesitas aún ese dinero que me dijiste para el pasaje de la UAS. Alex, me asustaste. Suéltame en banda. Recuerda que metimos preso a tu hermano. ¿Tú crees que él hizo algo malo? Pues, claro que no. Él fue apresado por órdenes de nuestro capitán porque no quería vender la droga que nosotros mismos le íbamos a suministrar. Por lo que te sugiero que hagas caso a lo que te digo, porque si no, vamos a meter presa a tu madre. ¿Qué crees que ella trabaja? ¿Crees que es legal lo que hace? Recuerda que nosotros somos la ley. ¿Cómo así? ¿Qué haces? ¡No! No me toques mi ropa, suéltame. ¡Abdushkan! ¿What the fuck? Mide, doña, tome las copias. ¿Cómo que doña, buen freco? Pero tú ni me conoces a mí. Yo no voy a pagar por eso. Eso ni se ve. Pero, doña, digo, señora, esto sí se ve. ¿Y qué clase de servicio es este? Es que la máquina tiene poca tinta. Ni un solo peso voy a pagar yo por eso, que eso ni siquiera se ve. No, y encima me insulta. Pero yo no vuelvo a este negocio nunca, jamás. Mira, yo no le deseo el mal a nadie, pero ojalá y te lleve el mismo diablo. Y dime, ¿qué es que va a pagar sin presiones? Doña, ¿es esa muy sequilla de nada? Mire, las copias aquí se ven. ¡Te ha cancelado, coño! ¡Recoge! Pero, pero, diablo, coño. ¡Recoge! ¡Por aquí no vuelvas! Él no tuvo la culpa. Es más, yo no tuve la culpa que se ve el personaje. Se me parece a alguien ella. ¡Ah! La tiktoker, creo que se me parece a una tiktoker ella. ¡Uy! Se mueve bien. Vaya, una tipe en bikini corriendo por la calle. Interacta el juego. Énfasis. No, no. Vaya, mira el juego, mira. Se salta. Corre. ¡Mira tú, Cristiano! ¡Eso es Cristiano! Mi primera impresión en este juego, para que lo sepa. Se ve como un pequeñito bub, pero eso no es malo. Vamos a ver qué dice Cristiano. El tiempo de cambio, el tiempo de que tú escapes por tu vida, amado amigo, que me escuchas. ¿Y escape de quién? ¿Tú que estás pasando por ahí? Ajá, sí. Mira, tú que estás pasando por un momento de ansiedad, un momento difícil. ¿Yo no? ¿Quién te dijo? Tú que estás a punto de quitarte la vida. ¿Cuándo? El tiempo de salvación. Tú estás hablando con otro conmigo, ¿no? El tiempo de cambio, el tiempo de cambio, escapa por tu vida, amado amigo. ¿Se coge este carro? Creo que se coge el carro, ¿no? Toma un motoconcho a la esquina para llegar a tu casa. El mapa. Le motoconcho. Creo que la esquina... Ay, mierda, que yo no sabía seguir el mapa. Ah, Frederic le puso así el de correr rápido, ok. Se baja, correr rápido, interactuar con la señora. Ah, ahí está. Están haciendo una fila de árboles. Oh, pero mira que bien. Bueno, señores, bueno. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Por favor, dirigirse a la ubicación que les enviaré. Ok. Ratito. Por favor, dirigirse a la ubicación que les enviaré. Señora, yo solo quiero... Seleccionó. Pero ya se paró. Yo espero que esto esté funcionando bien. Espero que esté funcionando bien. El dinero se ve un poco arriba. Antor. ¿Se prende fuego? ¿Tú te imaginas que se le prenda fuego a la gente? Fuego, fuego. Fuego, yo soy malo. Viene la calva. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, ya, ya. ¿Pero cómo que se tira la antorcha? La antorcha... Ok, como una... Ah, ok, para iluminar. Ok, si yo cojo el arco... No lo tengo a largo. Ok, aquí se ve normal. O sea, se ve como... Primera persona. Algunos centímetros más tarde. A la vez... Ah, ok, volví. Le di con calma. Déjame ver quién es este personaje. Hola, amigo. Pero mamá huevo, fíjate. What the fuck? O sea... Se atreve a ofenderme, man. Se atreve a ofenderme, man. No. No, no. Yo no pongo por la calle. Digo matando gente. Yo voy a buscar la misión. Yo voy a seguir aquí. Simplemente, simplemente. Es normal. Yo voy a buscar el motoconcho. Entonces, por el motoconcho, yo voy a ver la misión que me lleva. No, pero me han caído por aquí. El personaje se mueve como un poco... Un poco como de helado. Así, no sé qué se quiere ir. Eso como lo hemos molesto un poco. Y... Se ha reportado un asesino en Santo Domingo. Ok, nada nuevo. Ay, Dios, perdóname. Señor. Yo te lo voy a quitar a ti. Se ha reportado un asesino en Santo Domingo. Que Cristo te ama. El tiempo de salvación. El tiempo de arrepentimiento. Señor, perdón. Amigo, Cristo te ama. Me está sudando, me puedo decir. Ay. Perdóname. Me extrañaba porque yo lo mate. Salga. ¿Y entonces? Bueno. No se le hizo daño al lugar. Otra cosita que chequear. ¿Pero por qué tú te bajas? Si yo te iba a saltar. Ay, mira. Se baja cuando yo le iba a saltar. Mira. Se supone que ahí saltaba hace rato. Ahora no salta. Ay. Información, información. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Me confirman que están atracando en los minas y en los cuandules. Solo se los informo a mis compañeros policías. No pasen por ahí. Que eso está peligroso. ¿Qué? Yo no te voy a... Amigo, yo no te fui a atracar. Yo te fui a preguntar algo y él se fue. Voy a hablar con esta tipa, a ver qué dice. Hola. Hola, ¿necesitas algo? Sí, pero no te vayas. ¿Y qué me dicen ellos? Si ven un autoconso. ¿Qué a lo qué? Hola, bro. Hola, ¿necesitas algo? Hola, ¿necesitas algo? Sí. Ah, mira la isla rubia de ahorita. Hola. ¿Necesitas algo? La M. Yo me metí por un barrio. Creo que me metí por un barrio. Llego aquí, persigo la... la casa. ¿O sea, casa se abre? No se abre. De este lado no hay nadie. Aquí en colmado, creo que lo conozco. Power. No. Toma un motoconcho a la esquina para llegar a tu casa. Bueno, no sé si yo me pase de loco o qué, pero... esquina, esquina. Ey, bro. Ey, bro. Ey, bro. Bro. Ey, yo no veo motoconcho. Pss, 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 pss. Mamá ñema, ¿qué fue? Mira, ¿eso no es luffy dominicano? Ey, pss. Ey, ¿qué es lo que Eduardo? ¿Cómo que Eduardo? Yo no me llamo Eduardo. Ey, ey, bro. Mamá ñema, ¿qué fue? No me lo puedo preguntar. Mamá ñema, ¿qué fue? Ok, motoconcho. Mira, yo no veo motoconcho. Yo no veo motoconcho por aquí. Me iba a robar un carro, pero... Ay, mira, los policías ahí. Ah, mira un motoconcho ahí. Yale, yo andando tantas vueltas. Güey, el mío. ¿Qué es lo que? Te llevo, maldito loco. Tato, tato, pero a lo breve, milocón. Pues vamos, pero déjame hacer una parada en la banquera primero. Esta noche le meto un pedazo feo. Oye, mi, yo estaba pensando. ¿Por qué todo junto se escribe separado? Que no te escucho, loco. Ey, motoconcho, mi amor. Oye, Jennifer, maldita mala. Te traje 100 pesos para que compre el picapollo. Tú me avisas y te acompaño comételo. Gracias, mi amor. Pero los picapollos no son a 100. Pero dámelo, que con esto me compro yo una pequeña bien fría. Tú sí eres heavy, no como un cliente que vino ayer que se sacó 100 mil y no me dio ni uno, soy desgraciado. Bien hecho, chica. Toma tu paga y lárgate. Ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Hablamos luego cuando logres el recado. Y la de Bagre. Mira quién está ahí. Me gusta la cinemática, está muy buena. Esa moto tiene más fuerza que el carro. O sea, esa moto tiene más fuerza que el carro. ok me imagino digo yo será de mi casa pero creo que subimos a mi casa entramos aquí ni idea quién eres tú te vi al principio pero no no sé misión cumplida sí pero santo dios y esa cama este cuartico ese es el visor ok mi bro aquí vamos aquí no no lo sé bro misión cumplida mierda y que yo voy a hacer ahora sin trabajo y compilaré deuda pa colmo que lo que cuanto tiempo mi querido amigo eduardo veo que está bien jodido parece que te quiere ganar un dinerito fácil dime a ver cómo estás acá y como tú sabes que tengo problemas que me puedes ofrecer a un trabajo sencillo sin mátate mucho tiene que llevar este maletín a un viejo que va a estar sentado en la plaza la bandera después que tú le entregue te guarda 10 mil pesos que tú dices le va a dar y que lo que tiene algo raro ese maletín pero esto está vacío ok tato yo lo llevaré pero desde que lo entregue me das el dinero porque tengo que resolver una cuanta cosita desde que tú entregues el maletín y vuelvo aquí yo te doy tu cuarto así que arranca muévete resuelve esa vaina rápido para que te gane su chelito dame la mitad del pasaje que no tengo ni uno mi loco dame la mitad primero yo no soy parigüayo no será golpe no va a entrar a golpe yo por por simple y mera lógica no hay que decirlo no sé bien supongo que un carro entonces no sé bien a dónde tengo que ir tengo que ir a la plaza de la bandera pero como si yo llegué aquí a la plaza de la bandera esta historia continuará de inmediato no lo pensé te juro que no me pasó por la cabeza de que se moría hospital martelo infantil san lorenzo de los minas ok ahora como yo vuelvo a mi casa si estoy pensando a ver si se coge ese carro por fin por fin se coge un carro sin parar si se meten los venceros pero 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 si se meten los venceros pero 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 luego a dejar trato de todo si nada sonando en toda la esquina este es bloque 16 mami lo que te fascina hay bola sin parar yo no sé cómo llegar a pasar a la bandera yo no sé cómo llegar a pasar a la bandera lamentablemente no sé yo es algo que honor sin parar si no se y como lleno ay como llego ay como llego ay como llego ay ay como llego que yo estoy viviendo aquí en la tierra no lo voy a perder porque gracias a ti yo soy de guerra no 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 en serio como llego solante contra todo tipo contra todo tipo es contricante porque ninguna piedra vas a tratarte No, no, se me ha resultado Creo que subo, no se, creo que subo Ok, voy a operar aquí Osea que veo un carro bugueado Tendría que ir por ahí Yo mismo no se ni a donde llegué Como sabes de ti tengo ganas Vámonos y voltemos mañana Pa' la terra no pa' Punta Cana A una villa ayer la romana Los dos juntos en la misma cama Surgiendo todo el fin de semana Este loco te quiere, te ama Llegué a los locos Ah mira, se cambió la canción en la R Lo siento, la canción iba empezando buena Pero mira, llegué a la plaza Osea, yo te digo que yo no sabía lo que estaba haciendo Y la plaza, ahora que me doy cuenta que eso es grande Ok, que bacano Voy a pasar la bandera Tomo un prestado del carro del vecino Ok, ahora que tengo que llegar a pasar la bandera Tengo que ver al tipo, entregarle la maleta Después entregarle la maleta Tengo que darle un tiro Y tengo que darle un tiro Porque mentira que no le tengo que darle un tiro No mames, güey Estoy aquí a pasar la bandera Ah, mira el tipo ahí Tiene que ser ese tipo Pero el moreno es mejor que un viejo Oye ¡Mamañema! ¿Qué fue? Bueno, también se le puede preguntar Bueno, veremos a ver si ese tipo Psst, psst, psst ¡Mamañema! ¿Qué fue? Ok Ah, mira el cosa Ah, el rojo Ya voy a entendiendo el juego Ya poco a poco Es lo rojo Lo rojo Ya voy a entendiendo O sea, los rojos son las misiones Que debo seguir Ok Me gustaría que la próxima vez Se haya representado por carita Y cosas así Que belleza Que belleza Busca el señor del maletín Ok Ay, están dos señores ¿Qué es lo que? No, eres tú Ese se ve como un señor ¿Qué es lo que? Señor del maletín ¿Qué es lo que? ¿Tú? ¿Qué es lo que? ¿Tú? ¿Qué es lo que? Ay, mira este ¿Cuántos señores hay de maletín? ¿Qué es lo que? El señor del maletín Señor Se parece Ah, puede ser ese viejo Del sombrero ¿Qué es lo que? Puede ser ese el señor Ey, mi don Hola joven ¿Nos conocemos? Mire, creo que esto le pertenece Joven Pero esto está vacío ¿Usted trata de engañarme? Lo siento, mi amigo Eduardo Pero tengo que hacerlo Mierda, cuyo Me dieron Me dieron Abre Aún se desconoce su identidad Pero seguimos investigando Repito A todas las unidades Se desconoce su identidad Ey, no fui yo Ey, ey, ey No, no Ey, qué pasa No, no fui yo ¿Y qué pasa? Ay, mi Le viene policía A traerme Pero no fui yo Ahora tengo que seguir El punto rojo Correcto, correcto Ey, pero viene Donde mí Y no fui yo Hermana Tú no me ves a mí Con alma Para tú Estás diciendo Que fui yo En la E Voy a coger el carro Ay, mi madre ¿Ahora qué hago? Párate, párate, párate Ay, qué hago Ah, mira Se paró, se paró Ay, no Mira ese policía Mira No se puede coger Su propio carro ¿Qué pasó? Oye, tu día de suerte, papá Qué bueno O sea Increíble Me acusan Me engañan Me meten preso Y ahora No, no No es imposible Hola Hola, tigra Aún se desconoce Su identidad Pero seguimos investigando Repito A todas las unidades Se desconoce su identidad Pero seguimos investigando Seguimos metiendo preso Indebidamente Atención a todas las unidades Atención a todas las unidades Por favor Dirigirse a la ubicación Que les enviaré Repito Por favor Dirigirse a la ubicación Que les mandaré Tengo Tengo 15,850 pesos Ahora yo con carrito Me voy Y Espiral Bueno señores Miren Es una review Del videojuego Del trabucazo Nuevo videojuego A mí me ha encantado Es una versión beta Por lo tanto No le podemos exigir muchísimo Y es un juego muy bueno Tiene unos buenos gráficos Movilidad Muy bueno Para hacer una beta Hablando también De los gráficos E incluso El diseño Está muy fiel A la realidad El mundo El mapa Necesita mucho arreglo Porque al final Es un principio De un juego Simplemente Muy bueno Lo recomiendo Para descargarlo Incluso Para ustedes jugar Y divertirse Nos vemos